Música Damos un vistazo rápido a nuestro centro de control deslizando hacia arriba Abre configuración y presiona la opción centro de control Estas 5 con el signo negativo son los que ya están visibles y los podrás eliminar y cambiar de lugar Música Aquí mismo verifica tus cambios abriendo el centro de control Como acabas de ver eliminé el lector de NFC y cambié de lugar la calculadora con el temporizador Ahora cambiaré la lámpara por la calculadora El cambio es al instante Música Otro cambio más y verificaré Música De las opciones de abajo presiona el signo más para agregarlos y se irán acomodando al final de la lista de arriba Música Agrega los que quieras de la lista, no hay un límite de espacio Música Yo agregaré estos dos, ahorrar batería y Apple TV Remote Música Ya puedes usar estas opciones en el centro de control Música Al eliminar vuelven a la sección de abajo Música Así que ya sabes, realiza todos los ajustes que necesites y gustes Agrega o elimina y velos verificando al momento Tú decides lo que quieres tener en tu centro de control Música Y bueno, espero este video te haya gustado Lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta Pronto se viene más contenido Para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular Así que nos vemos pronto, vale Bye Música 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 Música